Bendiga, soy el Pastor Juan Blanco, queremos invitarles a nuestra iglesia, es un lugar de gozo, de paz y esperamos que al venir a nuestra iglesia encuentre al Señor Jesucristo como su Salvador personal y siga visitando nuestra iglesia donde pueda crecer en la fe y en su vida cristiana. Dios les bendiga, todos son bienvenidos. Bienvenidos a nuestra iglesia. Dígale al boludo, feo diablo, tú sabes bien lo sabes, que en las buenas y en las malas yo voy a servir a Dios. Dígale al boludo, feo diablo, feo diablo, feo diablo, feo diablo, feo diablo, feo diablo. Él nunca pide distancias, yo no conozco de ruedas, por esta crisis le voy a vivir. Y nunca de los nunca, poderá un pobre diablo más que un gris, vivo siempre, Cristo vivo, fue de más que un diablo, pobre diablo muerto. ¡A la llanerca al padre, en aquella tumba, demostró un impunto, hasta lo profundo del sentido de Cristo, demostró su dolor! ¡A la llanerca al padre, en aquella tumba, entonces, yo no conozco de ruedas, por esta crisis le voy a vivir. ¡A la llanerca al padre, en aquella tumba, entonces, yo no conozco de ruedas, por esta crisis le voy a vivir. Adelante al mar y en aquella tumba demostró lo que pudo Andando profundo de ese tío mi Cristo Demostró su dolor Aleluya ¿Quieres quitar de otro? ¡Sí! Compre los discos No, pero no es chiste, lo digo en serio Porque cuando usted consigue los discos Ayuda este mensaje a llegar a otras iglesias Y luego además usted se queda con algo en su troque Algo de Dios Ya no Vicente el otro Ahora este Vicente de tu palabra Amén Estamos acá en el rancho Me sorprendí Pero que hermoso rancho Hermosísimo Cuando dejas tu esposa ir al mall con la tarjetita sin límite Cuando ella llega a la casa Hay tristeza O el otro extremo Porque son extremos destructivos Que causan daño El otro extremo es amar el dinero ¿Qué dice la Biblia en Primera de Timoteo 6.10? Dice Que dice La raíz de todos los males ¿Qué dice? Que es la raíz No, el pastor No, no Quiero que ellos A ver Es la raíz de qué De todos los males No te note Males es plural O sea Son muchos males Que atacan Cuando esto ocurre Dice La raíz de todos los males ¿Qué es qué? El amor Al dinero O sea No es el dinero mismo El dinero no tiene su propia característica No es bueno ni mal Es el que lo carga Si lo usa bien o mal Entonces Por eso dice la Biblia No, no vayas a amar Encariñarte No vayas a ver el dinero como tu esperanza final Sino por eso dice Muchos codiciando Dice Se extraviaron de la fe Y fueron traspasados De muchos dolores El dinero es poderoso El dinero es poderoso Y cuando causa dolor Duele Destruye Destruye Por eso cuidado Hijo Tú Mi hermano Mi hermana Ahora con estos Dolores Los dólares Ya no pesos Ya no lempiras Ya no que sabes Hay de guatemesjor aquí Ya no colones Cuidado como uses los dólares Por eso Dios instituyó El diezmo Para mantenernos Balanciados A que no nos vayamos A los extremos De tristeza De dolor Y angustia Por eso Dios puso Lo de él Primero ¿De quién es el diezmo Iglesia? De Dios Ay no se oye muy bien De Dios ¿De quién es el diezmo Iglesia? De Dios Dios instituye Sabiamente Eso No que quiere Tu dinero No El ¿Qué dinero Necesita? Él instituye A lo de él Para Que tú y yo Vayamos a Respetarlo Con lo de él ¿Qué busca Dios De ti? ¿Dinero? No Respeto Que se traduce Como temor A Dios Porque el temor A Dios Es Respeto Y reverencia A su presencia Y donde está Ubicada Su presencia Aquí en este lugar Sí Pero más importante Está ubicada Su presencia En el templo Del Espíritu Santo Eres tú Tú y yo Y dice el Señor Cuidador Respetame Y respeta Lo mío Así es No necesito Tu dinero Yo quiero Tú Respeta ¿Se acuerda cuando Cuando tu mamá Te decía Respeta 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 No, no andes Respondiendo Respeta O mi papá Me decía Mira Esas cosas No vayas tú A tocar Yo no necesito Para el trabajo Esa herramienta Yo estaba Chamaco Respeta Lo mío Y no vayas a Tocarlo Porque un chamaco Deja Regado Las cosas Por toda la Por eso el Señor Dice No me ayudes Con diezmos Ofrendas No Respetame A mí Con lo mío Amén Amén En otras palabras Por eso dice La palabra Honra Jehová Ya en Proverbios Tres nueve Dice Honra A Jehová Con tus bienes Diga eso Conmigo Honra Con tus bienes O sea Cuando traes Bienes A la casa De Jehová A la casa De Dios ¿Qué debes Estar haciendo? Venir y colaborar Con tus bienes No Venir y Contribuirle A la iglesia Con tus bienes No Venir a ayudar La iglesia Con tus bienes No Porque Dios No necesita ayuda Con lo de él Es venir Es venir El aplauso Dios no lo recibe Lo que recibe Lo que está saliendo De tu corazón Amén El aplauso Entonces El aplauso Es el vehículo Que usas Es solamente Un vehículo Dios no recibe Vehículos Si cantas Si cantas Muy bonito Está bien Pero Dios No recibe El canto Ni tu voz Ni tu talento Es un vehículo ¿Para qué? Para honrar A Dios Amén Tus habilidades Todo lo que hacemos En la obra Del Señor Que la música Que los maestros Y algunos Titulados Algunos que Sabemos mucho Tenemos esto Lo otro Algunos muy fuertes Económicamente Otros más pobres ¿Pero qué es lo que Quiere Dios Y recibe Dios? Es ser honrado Amén Es lo único Que le interesa Entonces Es la bendición De Jehová Regresando Al proverbio Me fui Por donde quiero Y estoy Estoy solamente Presentando Un canto Más bien El proverbio Dice La bendición Repita conmigo La bendición De Jehová Es la que Enriquece Es la que Enriquece Y mire ¿Sabe algo? Cuando Dios Enriquece No solo Te va a mandar Dinerito Economía No Te va a mandar Lo que el dinero No puede comprar Amén Porque cuando Dios Enriquece Él toca Toda tu vida Amén Cuando Dios Enriquece Toca tu casa Amén Tu matrimonio Tus hijos Tu negocio Amén Cuando Dios Enriquece Es cuando Tú estás Experimentado Experimentando Salud Lo que el dinero Sabiduría Lo que el dinero No puede Tocar Ni comprar Dios Enriquece La vida Amén Y si se usa Y si se usa Y no sale Fuera del balance Y tú Acordándote De Dios Primero Diga conmigo Dios Primero Dios Primero Lo de Lo de Se respeta Entonces Balancea La vida Y no va A haber Destrucción Porque lo mucho Destruye Supongamos Mañana Se muere Tu tío Allá En En México Allá En Monterrey Tu tío Que tiene Un poquito De Lana Ustedes Entienden No sé Cómo se dice En Guatemala Pisto Uh Pisto Uy Ese tiene Otra Conocción También Tu tío Se murió Mira Y te envió A ti Sánchez Gómez Martínez Tú Personalmente Tú Te mandó La herencia Y ahora Tú Te encuentras Con 10 millones De dólares En tu cuenta Bancaria Sueñe Conmigo Un poquito Pero Tú Tú López Tú García Tú 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 Anacleto Tú Tú eres Multi Mañana Lunes Tú eres Ya vi Tu vida No va a ser Igual Tú eres Multi Mi Yonar Ahora te pregunto ¿Estarás aquí En la iglesia El siguiente Domingo? ¿Estarás aquí? Bueno Después de las vacaciones ¿Por qué estás tú aquí? Teniendo una millonada Ahora tú Regresas Aquí ¿O para cuál barrio Te mueves Para edificar tu casa De 3 millones De dólares Efectivo ¿Cómo vendrá A afectar Tu matrimonio Estos Este Este dinero Si tu matrimonio Anda como que sí Como que no Más Conflictivo Que otra cosa Pro temático Tu matrimonio ¿Qué va a ser Estos 10 millones De dólares? Ve La prosperidad Cuidado Con ella Ya estoy predicando ¿Verdad? Y está Iba 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 Platicar Entonces Porque no tienes 10 millones Tú aquí Ella tiene La otra mitad Porque en este país Tienes que compartirlo Y ella Te va a decir Mira Mira refugio Yo ya no tienes Yo tengo la misma Fuerza económica Que tú Te reportas Como quiero O ¿Qué va a ser Esos 10 millones De dólares Para tus hijos? O sea Estos hijos De los multimillonarios En Hollywood Nosotros somos De San Diego California Mi esposa y yo Y ahora Vamos pasando Por aquí El rumbo A Honduras Vamos a Atlanta Esta semana En fin En fin Pero Estamos cerca De Hollywood A dos horas De camino Y vemos Unas cosas Increíbles Gente Adinerada Pero sin vida Sin paz Sin lo que es Los valores Reales De la vida Disfrutada Mira tú puedes Hacerte millonario Aquí en este país Y si pierdes Tus hijos Estás Tristemente Tristemente Sin felicidad Porque es el calor De familia Allá en Hollywood Tienen dos Tres Cuatro Hogares Cinco hogares Hijos regalos Por donde quiera Vidas destruidas Por el alcohol Y la droga Y son millonarios Cuidado como uses La bendición De Jehová Amén Ya voy a cantar Amén Y ya A ver mijito Si esta cosa Trabaja Sí Ok Este No sé Si aquí Caí viene Mariachi Amén Sí Está Amén No No Fende Ok Es el estilo Este De De Mariachi Sí A ver Si Ah No Está Tocando Ah Está Ah Está Ahí está Ok Listo No 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 Aquí no hay mexicanos Aquí no hay mexicanos Para eso Algunos piensan Que servirá a Cristo Que solamente En el No 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 La bendición de Dios, ay, no haya tristeza con ella, todo es tan hermoso, cuando sirves a Jesús, estoy seguro, que la vida es tu es lo mejor. Todo es tan hermoso, cuando sirves a Jesús, estoy seguro, que la vida es tu es lo mejor. La bendición de Dios, ay, no haya tristeza con ella, todo es tan hermoso, cuando sirves a Jesús, estoy seguro, que la vida es tu es lo mejor. La bendición de Dios, ay, no haya tristeza con ella, todo es tan hermoso, cuando sirves a Jesús, Cuando sirves a Jesús, estoy seguro, que la vida es tu es lo mejor. Todo es tan hermoso, cuando sirves a Jesús, estoy seguro, que la vida es tu es lo mejor. Todo es tan hermoso, cuando sirves a Jesús, estoy seguro, que la vida es tu es lo mejor. Le digo, no, no, no me estoy aplaudiendo, es que el aplauso en la casa del Señor nunca es para el hombre. El aplauso en la casa del Señor, siempre es una ofrenda a Dios. Amén. Y aunque sean visitas y aplaudimos por cualquier cosa ahora siempre, es una ofrenda a Dios. Amén. Y hablando de ofrenda, me encanta ese tema. ¿Por qué será que a Dios nunca se le da sobras? ¿Verdad que a Dios nunca se le da sobras? Muy, muy pocos, amén. Quizá no me comprendieron, mire, lo digo de esta forma. ¿Verdad que a Dios nunca se le da lo que para ti no tiene valor? Amén. ¿Por qué es que a Dios nunca se le da algo que para ti no tiene valor? ¿Por qué? Él tiene todo. Él tiene todo. ¿Por qué será? Otra razón por la cual a Dios nunca se le da sobras o para lo que, para lo que, lo que tipa, para lo que, para ti, lo que no tiene valor. Nunca se le da eso. ¿Por qué? Porque Dios merece honra. Porque Dios merece honra. Porque Él es el dueño de todo. Porque Él es el dueño de todo, no necesita nada nuestro. Miren, todo lo que hemos dicho y ya sabemos mucho, es cierto, pero, ¿saben la llave escritural? Que la Palabra nos enseña. Lo que pasa es de que Dios no recibe sobras. La iglesia recibe toda ofrenda, pero Dios es muy delicado, porque para Él ofrendas no es dinero. Para Él, ofrendas es un vehículo de honra, que dice, honra a Jehová con tus bienes. Entonces, lo que Dios recibe no es el dinero mismo, el vehículo. Lo que Dios recibe es lo que está saliendo de tu corazón otra vez, honrando. Pero, pero, diga conmigo, pero. Pero, dígame al vecino, pero. Pero, si no tiene valor para ti. Dígame al vecino. Si no tiene valor tu ofrenda, pues para Dios, tampoco va a tener valor. Y pregunta, ¿por qué debe ser que tiene que tener valor? ¿Por qué? Para honrarlo. Porque sin valor no puede haber honra. Si tú quieres honrar a alguien, no le vas a dar. Lo que ya le queda a un hijo, que no te interesa. ¿Qué? 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 O sea, entonces para Dios, si tiene valor, ahí se determina si es honra o no es honra. Amén, amén. Porque, repito, sin valor no puede haber honra. Diga eso conmigo, por favor. Sin valor no puede haber honra. Amén. Hay una parejita, una parejita aquí cansada, digo, casada, casada, desde tiempo ya, de tiempo. Aquí, aquí en medio, ¿cuántos años? Doce. Doce años, ok, apenas, ¿eh? Un poquito, ok. ¿Alguien con años? Veinticinco. No, no, los pastores no. Veinticinco. ¿Ah? Veinticinco. Veinticinco, ay, tú y Chabela. Ok. ¿Y cómo es tu primer nombre, mi hermano? Jesús. Jesús, ok. Jesús y Chabela. Perdón, no me lo he olvidado. Es que tú eres buena gente, se sabe. Entonces, ¿en qué mes celebran? En junio. ¿En junio? Ya, en 17. Ya, en junio. Oh, pues ya, ¿cuándo? Ah, de casado. Sí, ¿cuándo celebran el aniversario? Enero de los seis. ¿Cómo, cuándo? Enero de los seis. Eh, enero seis, eh, van a cumplir veinticinco este próximo enero. Enero, enero, ok. Entonces, en diciembre, un mes antes, Jesús va a andar como loco, buscando ese regalo de honra para Chabelita. Y van a andar por todos los moles, se va a ir a las tiendas grandes, todos moles, no moles con pollo, eh, moles, moles de tiendas grandes, de mucho. Y allá va a andar Jesús, buscando el regalo de honra, porque él sabe bien esos veinticinco años de sufrimiento que le ha dado Chabelita. Tiene que honrarla. Entonces, busca, entonces anda por todas las tiendas, pero finalmente, Jesús llega a la tienda y le va a comprar a Chabelita ese regalo, y es la tienda de Goodwill. La tienda de Goodwill. Ve, porque sólo lo que tiene valor, puede honrar. Y en este caso, ¿qué es lo que Dios recibe? ¿Dinero tuyo? No, ese es el vehículo. ¿Qué es lo que recibe entonces? Honrando. Él es honrado. Amén. Pero para él recibirlo, tiene que honrar. ¿Se acuerda ahí en Mateo 5, versículo creo que es el 23? Jesús dice, si traes tu ofrenda al altar, y luego te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Qué dice el Señor? Déjala. No la quiere, no la quiere, no la recibe, déjala en el altar. Porque Dios no está interesado en recibir. Si no hubiera recibido bien el joven rico, ¿verdad? Si el Señor estuviera interesado en lana, en pisto, en dinero, el joven rico. Ve, Dios no solamente busca una cosa, y es honrarle cuando es valor. Entonces Jesús dice, aún no siendo tu culpa, porque el Señor ahí dice, tu hermano tiene algo contra ti. No dice que tú tienes algo contra tu hermano, tú el que traes la ofrenda, tú eres inocente de cualquier cosa. El culpable es Agripino. Él fue el que hizo lo indebido. Entonces, ¿por qué me castigas a mí, Señor? Recibe mi ofrenda, Señor, no fue mi culpa. ¿Por qué me estás mandando a, 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 a reconciliarme cuando no fue? De, eso nos muestra lo delicado que es Dios con ofrendas. Porque Él solo quiere ser, ayúdenme. ¿Con verdad? No ha ayudado. Porque el que da ofrendas de ayuda a la iglesia, en un rato anda queriendo el crédito. Oh, hay hermanitos que diezman fielmente y ofrendan fielmente, pero es para controlar la iglesia. Se llama deshonra, manipulando lo santo. Canto mejor, ¿verdad? Ya veo que los ojitos, y me están dando esos ojitos, como queriéndome decir, ay, cante mejor, hermano. Ok, dice entonces, Jesús, ve, reconcíliate. Arregla las cosas. Y yo puedo recibir eso que dejaste en el altar. Mire, hay una escritura ya en segunda de Corintios, capítulo 8. Capítulo 8. El versículo es el 12. El 8, 12, sí. Dice, mire, ay, qué rápida esa muchacha allá atrás. Gracias, Chabelita, tú también. Dice, porque si primero hay voluntad, dispedida conmigo, voluntad dispuesta. Voluntad dispuesta. ¿Qué quiere decir para ti, voluntad dispuesta? Eso es corazón, ¿verdad? Incluso, incluso, mi hijita, brinca al 9-7 de segunda de Corintios. Mire, este lo sabemos de memoria. Dice, cada uno de, cuando vas a dar una ofrenda, dice, cada uno de, como propuso, ¿dónde? Es su corazón, ajá, es su corazón. ¿Por qué es que Dios pide? Algo nos está diciendo, no me des ofrendas con tu mano. Quiero las ofrendas que salgan primero de tu mano. ¿Por qué? Porque es un vehículo de honra. Porque es para no ayudarlo, es para honrarlo. Y luego dice, no me des con tristeza. O sea, cuando pasas a dar tu ofrenda y luego te acuerdas que querías comprar algo. Ay, tristeza, Señor, ¿por qué lo di? Arrepentido. Dice el Señor, yo ni quiero eso. Si me vas a hacer eso. Y luego dice, no trates de ayudarme. Dice, ni me des porque necesidad. O sea, no me des porque crees que yo lo necesito. Y luego dice, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Está midiéndote. Él está midiendo a ver si en realidad es corazón de alegría. Porque aquí Dios ama al dador alegre no es una alegría de sonrisa humana. No es postura de corazón. Este verso está tratando del corazón. No es alegría que cantamos con un coro alegre. Yo no sé por qué en nuestras iglesias siempre cantamos música alegre en el tiempo de los premios. Es que la marcha... Porque el pensar humano es verdad, la alegría, la sonrisa física. No, no. Es el corazón alegre. Y luego lo lindo es de que si tú honras a Dios con corazón alegre, tú nunca te vas a cansar de dar. Para ti el dar no va a ser difícil, no va a ser pesado. Va a ser un privilegio dar. ¿Por qué? Porque estás de corazón alegre. Y lo que Dios hace cuando te manda la bendición por tu dadita, lo primero que te repone es la alegría. Y te da alegría y tú honras a Dios, 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 se cierra el círculo y nunca te cansas de dar. Amén. Regrese al previo verso 2, 2 Corintios 8, 12, donde estábamos hablando del corazón. Dice, porque si primero, lea eso conmigo, dice, porque si primero hay voluntad dispuesta. ¿Qué son las dos siguientes palabras? Será acepta, o sea, Dios nos dice, esto yo puedo aceptar, esto yo puedo recibir. No recibo todo, pero esto puedo. Hermano, ¿cómo me va a decir que Dios no recibe todo? ¿Alguien aquí se llama Caín? ¿Caín? ¿No? ¿Por qué no? Nos encantan los nombres bíblicos para nuestros hijos. David, que la Raquel, que Ruth, que no es mí, que Sequiel, que Mateo, que Lucas, Samuel, Juan, Mateo. Nos encanta nombrarle a nuestros hijos los nombres bíblicos, pero a alguien aquí se llama Ananías o Zafira. ¿Por qué no? ¿Sabe? Yo escribí un libro acerca de este tema y cuando hice estudio de los nombres. Hice estudio de los nombres y ¿sabe lo que encontré? Zafira, ¿sabe lo que quiere decir Zafira? Zafira, hermosa. Zafira, pero nadie quiere el nombre. Nadie se anima a llamarle a su hijita, Zafirita. Me pregunto por qué no. Es un nombre bíblico, tiene un lindo significado. ¿Y por qué no Zafirita? ¿Alguien aquí se llama Judas? Nadie quiere ese, ¿no? ¿Alguien aquí se llama Acán, Balaam, Coré, Ofnif, Vinicis, Nadal, Abiu? ¿Qué pasó con todos estos y más todavía? Fueron rechazados por Dios. Por, y en casi todos los casos era por economía o ofrenda. Y nadie ha resultado, a resumidas cuentas, nadie quiere sus nombres. Porque Dios, acuérdense, no recibe todo. Dios quiere ser honrado. Ay, díganme. Dios quiere ser honrado. Y terminamos el verso que tenemos ahí, dice, dice, de voluntad dispuesta o de corazón, dice, será acepta. Pero mire la otra condición aquí. Dice, será acepta, léalo conmigo. Será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno tiene. ¿Qué nos está diciendo? Conforme tu capacidad de dar. Amén. Será acepta o honras a Dios. Entonces, comenzamos diciendo, si para ti no tiene valor. Dice, según lo que uno. Ay, ayúdenme, iglesia. Según lo que uno. Tiene. Entonces, lo que tienes es tu capacidad de dar. Y Dios siempre está midiendo la capacidad tuya. Como lo hizo con la viuda. Dos, 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 blanquitos. ¿Qué dijo Jesús de ella? Dice, está Dios más que eso. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba midiendo su capacidad de dar. Amén. Su capacidad de dar era, dice, porque dio todo lo que tenía. Amén. Entonces, su capacidad era todo. En este caso. Dios no te está pidiendo por todo lo que tienes. Dios solo espera ser honrado para Él aceptar conforme tu capacidad. Amén. ¿Cómo se mide tu capacidad de dar, amado? ¿Cómo se mide tu capacidad? Ya nos estoy perdiendo. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. ¿Cómo se mide tu capacidad de dar? ¿Sabe cómo yo lo mido? Ustedes entienden la palabra chucherías. Sí. Sí. O en su país, ¿cómo lo dirían? golosinas o sea, cosas no necesarias hay mucho movimiento y los estoy perdiendo ok, enfoque otra vez porque este chilito a veces pica y luego, ay, como que queremos ver a otro lugar porque esto del púlpito muy poco se habla incluso si el pastor se pone a hablar esto ustedes los sospechosos piensan cositas y levantan la defensa y no oyen bien por eso Dios me mandó a mí porque yo doy esto y yo me voy son verdades necesarias que afectan tu vida espiritual tu casa, tu casa, hogar no, no solo abrirte ventanitas y que derrame Dios bendiciositas y regalitos no, es para que madures para que crezcas espiritualmente porque a través de lo que es de él tú honras a Dios y Dios te honra a ti no te bendice porque ser bendecido es otra cosa el ser honrado de Dios eso es lo máximo porque son dos distintas cosas a veces la iglesia solamente vive en el nivel de pura bendición bendicen bendicenme, tocame, cuídame, ayúdame, sáname, sáname, bendice, bendice, bendice pero eso todo se termina y necesitas otra bendición y luego andas pidiendo otra bendición y luego se termina esa bendición y necesitas otra acá y luego se termina esa necesitas y hablas de pedigüeño de pedichi y en vez de honrar a Dios comienzas a usar a Dios para lo que solo los bendicioncitas que quiere pero lo que Dios quiere hacer es elevarte a honrarle para que Él te honre a ti no solo te bendiga no estés conforme con solo bendiciones busca ser honrado de Dios porque cuando Dios te honra es depositando de su honra en ti como vaso es lo que está haciendo porque no es bendición bendición es otra cosa y es preciosa la bendición pero tiene su fin tiene su término es temporal necesitas otra pero cuando Dios te honra se eliminan las peticiones porque lo que está haciendo Dios Dios es depositando en ti de su honra y te está formando de ti un vaso de hoy donde Él te está transformando te está quitando todo lo chuequito cristianito medio torcido cristianito quizá deshonesto en algunas áreas mentiritas mentiritas cristianas hay tal cosa porque en el cristianismo hay también chuequitos y Dios por eso crecemos a la medida de fe dice la vida entonces si tú honras a Dios Dios comienza a honrarte a ti y comienza a enderezarte comienza es cuando amarás a Dios como nunca porque tú ahora eres vaso de su honra dirán de ti en el trabajo mira este chabelo mira la gracia mira la sabiduría mira como que te doy porque su actitud es sonrisa por qué por qué es que es una persona tan tan porque Dios está honrándolo amén y lo está formando en su imagen porque está puesto sobre la rueda del alifarero amén y está Dios formándote amándote en un vaso de confianza de honra amén no con dos vidas una vida en la iglesia en la casa familia y otra vida afuera cuando andas solo Dios quiere formar de su iglesia un vaso de honra amén pero para ello cuesta honrarlo y cuando Dios te forma un vaso de honra es cuando entras a cumplir el fruto del Espíritu paciencia penignidad bondad fe templanza y comienzas de allí a cumplir la caridad primera de corintios 13 tú Dios honrándote tú todo lo crees todo lo soportas todo lo esperas que más dice no no guarda rencor que más dice no se envanece no se alegra de injusticias para otros cuando Dios te honra te está formando un vaso de honra de confianza que puede usar y puede bendecir es como un cristianito sencillo por no decir un cristianito tontito cristianito que todo lo cree puede imaginarse de un cristianito que todo lo soporta que todo lo espera que no guarda rencor es cuando Dios te honra y deposita de su honra en ti es lo que creo yo que Dios espera de su iglesia imagínese nunca pelearíamos nunca hubiera discordia en la iglesia cede los derechos imagínate el vaso que honra Dios no le importa de nada no le no demanda nada no 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 exige nada para él cuando trae el diezmo no da el diezmo porque el diezmo no es de trae dice la biblia trae el diezmo y no espera nada en retorno que le den el puesto que le que le den la guía que que tenga el control de la mesa de la junta cuando uno honra Dios cede sus mismos derechos que tiene la iglesia no le no le no le no le no le molesta nada como como los hermanos de algunos hermanos de California déjenme decirles les gusta el chisme no no hay algunos hermanitos allá aquí no verdad hay algunos hermanitos allá que como dije diezma pero es para controlar algo porque se sienten dueños de la misma obra santa de Dios y quiere manipular a su forma sus pensar pero el que honra imagínense esos hermanitos allá que son fieles diezmadores pero no honran a Dios pero son fieles fieles diezmadores pero les falta honrar a Dios fieles diezmadores que pasa cuando a ese fiel diezmador y es un hermano de negocio que su diezmo es fuerte y lo maltratan en la iglesia imagínense lo 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 subajan lo 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 un líder en la iglesia lo 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 le da le da una cara chueca que que va a decir el fiel diezmador que voy a estar haciendo yo diezmando en una iglesia donde no ni me aprecia pero el que honra está elevando lo de Dios al nivel de honra no ya me está ayudando colaborando por otras razones que me den esto lo otro ya está ya lo demás hasta lo pueden maltratar y a él un cristianito tonti un cristianito sencillo honrando a su Dios y nada cae en la carne lo molesta eso es honrar a Dios y Dios comienza a transformarte honrándote a ti canto a ver si usted no sabe esta es la sinfónica grande y este es un canto clásico el anciano bella hermano bien que había en el barrio era cielo dejas que amante cuidó pero en una tarde a contarlas todas le faltaba una le faltaba una y triste lloró por la noventa y nueve en la brisa y por la montaña a buscarla la encontró y miento de junto a la Bueno, les amo, mis amados. Terminamos. Pueden ser el Espíritu Santo. Creo que lo más importante que hacer ahora es entregar esta semilla que vive al Alto Espíritu. Y usted, dígale, Señor, que no se quede en mi intelecto de algo de saber. Transfiérelo a mi Espíritu. Amén. Porque cuando llega el Espíritu, florece. Y es cuando asimilas sus verdades y comienzas a vivirlas. Oremos. Y si tienes tu esposa a tu lado, es una sola carne, es una casa, un hogar. Y Dios honra ese matrimonio y arregla todo cuando Dios honra. Amén. Pero haga pacto nuevo con Él. Dígale, las veces que he sido falto en esto, Señor, perdóname. Y comienzo desde este domingo. Comienzo desde ahora, hoy. Este día va a ser mi primer domingo en honrarte fielmente de ahora en adelante. Acuérdese, si el diezmo no es fiel, no puede honrar. Lo que hace el diezmo honra es la fidelidad del diezmo. La constancia, la permanencia, todo en Dios para honrarlo. Él requiere constancia y fidelidad. no juego cuando te da la gana, sino constancia y fidelidad produce la honra y el valor. Oremos todos. Oremos todos. Agárrese de mano, cónyuge, con fallas en esto. Perdóname, Señor. Sabemos que no es para el fondo de la iglesia que diezmamos. Ahí es donde se deposita, sí, Señor, y gracias por eso. Pero, Señor, esto es algo tuyo para nosotros, para la casa, para el hogar, para el trabajo, para las finanzas del futuro, para las decisiones, para sabiduría, para ser honrado por ti y transformado por ti. Sabemos, Señor, que la bendición que nos mandas es preciosa, pero no nos cambia. Pero cuando tú nos honras, nos cambias. Señor, queremos honrarte y que cada persona diga en este día que está casado, que diga, yo y mi casa serviremos a Jehová, de hoy en adelante, fielmente, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.